Este día, a esta hora, estaríamos discutiendo y votando la reforma eléctrica del gobierno. Fuimos la primera fuerza política en fijar postura. Como ustedes pueden ver, se encuentra vacío. Nosotros, la bancada naranja, sí cumplimos. Pero ni hoy, ni mañana, ni el domingo, aprobaríamos esa reforma tóxica. Mis compañeras, mis compañeros, los 24 diputados y diputados vamos a votar en contra. ¿Saben por qué? Porque es una reforma tóxica. Porque estamos con los ciudadanos. No vamos a arriesgar el futuro de nuestros hijos. Quemar combustóleo, quemar carbón, es pasado. Porque eso no genera competencia nacional e internacional. Queremos una reforma eléctrica, pero con visión de futuro, que nos garantice energías limpias y baratas. Por todas las pequeñas y medianas empresas. Estamos a favor de la libre competencia y, sobre todo, de energías que sean sustentables para el medio ambiente. Por un futuro donde respiremos aire limpio. Los jóvenes merecemos un buen presente y también un mejor futuro. Movimiento Ciudadano es una alternativa diferente. Queremos esperanza y futuro para todos nuestros niños y niñas y para la humanidad. Lo diremos claro y fuerte. La bancada naranja votará en contra de la reforma eléctrica tóxica. En la bancada naranja decimos no a la reforma eléctrica, porque va en contra de la lucha más importante de nuestra generación, la del cambio climático. Votar en contra de la reforma eléctrica de Morena es votar a favor del futuro de todas y de todos.